El Festival Coral Javier Fajardo Chávez 2013, en su segunda versión, ha contemplado la realización de conciertos públicos, sociales y didácticos en diversos escenarios de la ciudad, completamente gratuitos. Para esta oportunidad, el festival cuenta con invitados de Brasil, Argentina, Colombia y Coral Amaranto de Ecuador. Coral Amaranto es un grupo que tiene siete años ya de existencia. Surgió en el marco de un grupo de amigos en Ecuador, en una fundación que se llama la Fundación Tiana. Coral Amaranto es el nombre de uno de los productos andinos más importantes, más proteínicos, más energéticos de nuestro país y que atraviesa todo lo largo de la cordillera de los Andes. Entonces, para nosotros es muy importante, no solamente traer el mensaje de la música, sino de la unidad de los pueblos, somos parte de la misma historia, del mismo territorio. La música del folclore ecuatoriano es la propuesta de este coral y para mañana miércoles, la cita es a partir de las 7 de la noche en el Auditorio Madre Caridad Brother de la Universidad Mariana, donde estarán las agrupaciones Bos Cantorum de Pasto y el coro de la Universidad de San Luis, Argentina. Gracias.